Rosa, hoy al ritmo de la música cumbia, a esta noche Vamos a bailar la música, vaya con nada más el tema que nos dice el niño de Itapur Vamos a bailar, sabroso, dice Vamos a bailar, sabroso, sabroso ¡Vamos a bailar, sabroso, 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 ¡Ándale! ¡Váñate los sabores! ¡Sabores! ¡Vamos a bailar, Ingenio, esta noche! ¡Sabroso! ¡Una comida sabrosa! ¡Una comida ferrona! ¡Hoy conseguido como alegre! ¡Con su doce aniversario! ¡De limón, padre, Santiago Pataco! ¡Dásemos la habitación! ¡Escuchan sus sabores! ¡Hoy saluda a toda la gente! ¡Hoy saluda a la bella! ¡Hoy saluda a la bella! ¡Ándale! ¡Es de la pertenencia! ¡El único y original! ¡Sonido como una er���� Drive! ¡La voz desnando! ¡En Chicago! ¡Datúrento! ¡Suéltame! ¡Suéltame los tambores! ¡Suéltame! 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 ¡Abre! 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 ¡Vamos a jugar con la vacina guapa, señalos de bombaña esta noche! ¡Vamos a bailar sabroso, sabroso! ¡Abre! ¡Abre! La calandana y la silla ¡Suéltame los tambores! ¡Abre! ¡Abre! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Síltame! ¡Síltame! ¡Abre! 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 una sensación de nada acá encuentra hay baratones compadres el sabor ¡Amén! ricos tambores amorcitos ricos tambores ¡Amén! 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 ¡Vamos a ver con mi chica! ¡Y toda una calle favorita a la bella! ¡Ajole! ¡Vamos a ver con mi chica! ¡Vamos a ver con mi chica!